Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. El Maguachito, a quien por supuesto agradezco el tremendo apoyo entregado a este canal. Y me pide esta versión de este clásico de los Doors junto a Eddie Vedder, vocalista de Pearl Jam. Esto es una presentación en vivo en la ceremonia de inducción de la banda en el Salón de la Fama del Rock en 1993. Los Doors son Ray Manzarek en Teclados, falleció en 2013, John Densmore en batería y Robbie Krieger en guitarra. Y los acompañan Eddie Vedder en la voz, además de un bajista y un armonicista, por definir sus identidades. Además mi amigo el Maguachito me dice lo siguiente. Creo que calzarse las botas de Jim Morrison no lo hace cualquiera. Sin embargo pienso que Eddie Vedder sale bien librado. Bueno, esto tampoco sería un cover como tal porque son los Doors que están tocando aquí. Pero veamos que tal lo hace Eddie Vedder junto a los muchachos con este clásicaso de la banda estadounidense Roadhouse Blues. Ahí está Manzarek. Que en paz descanse. Con unidos. A Manzarek. ¡Gracias! ¡Gracias! es como la voz del grunge, se podría decir, una gran voz de su generación junto a Chris Cornell, por ejemplo, que también está fallecido, bueno, que dije también por el asunto de Manzarek, por Eddie Vedder, pero me gusta mucho la interpretación que está tomando aquí Eddie Vedder, porque como dije, le otorga su identidad la canción, pero siempre respetando la línea del original. Bonito ver a todos los integrantes de los dors aquí en el escenario, tocando juntos. Gracias por ver el video. ¡Viva! 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 ¡Gracias!